¡Suscríbete al canal! Un dispositivo como este quizás te pueda llegar a interesar Así que directamente quiero invitarte a que si no estás suscrito a este canal lo hagas No sé, porque pues estaremos trayendo más contenido como este Si veo pues que el apoyo es bastante Entonces directamente vamos a empezar retirando con lo que vendría a ser esta bolsita Y aquí ya tendremos lo que vendría a ser este dispositivo Nos dice que cuenta con los servicios de Google Y como mencioné antes Redmi Note 11 es la versión 5G Y hay una versión 4G que pues también está disponible Acá como ya les mencioné tiene lo que vendría a ser 4GB de RAM Y 128GB de almacenamiento interno Y ya procederíamos directamente a lo que vendría a ser destapar la caja Recordemos que lo que vendría a ser el 5G es algo completamente nuevo para la gama media Recordemos que este es un dispositivo de gama media Tenemos por acá la caja Y directamente ya vamos a contar con lo siguiente Normal lo que vendría a ser el pinchito Va a estar acá disponible Nos va a contar con case y manuales como normalmente los trae este dispositivo Y aquí ya tenemos como tal el dispositivo Vemos que resalta lo que vendría a ser el procesador que utiliza un MediaTek Dimensity 810 Que como digo con 5G También cuenta con una carga rápida de 33W Para alimentar una batería de 5000 mAh Otra cosa que tiene son triple cámara La principal es de 50 mAh Y pues también tiene lente gran angular y macro Otra cosa característica que resalta este dispositivo Es que cuenta con una pantalla super amable Pero bueno ya la vamos a ver un poquito Vamos acá a dejarlo un segundo por un lado Y ya directamente procederíamos a ver que cuenta con lo que es el cargador Que pues también como ya me acabé de mencionar Es de 33W Que bueno se agradece ya que no están siguiendo el ejemplo de iPhone Y esto realmente sirve muchísimo Ahora si vamos a proceder a destapar este dispositivo Que pues vemos ya directamente las primeras sensaciones Es que realmente está super bacano Porque si nos damos cuenta va a contar con un relieve Bueno les comento Tiene pues una especie de no es tan tan lo que vendría a ser liso Sino que tiene ahí como una especie de escarchado Que bueno primeramente va a tener un anchor de 35,78 milímetros También va a contar con lo que vendría a ser la altura De 163,56 milímetros Y un grosor de 8,7 milímetros Y pues ya directamente va a contar pues en diferentes versiones Una versión de 4 gigas y 64 gigas de almacenamiento interno Otra de 6 gigas y 128 gigas Esta versión que es la que vendría a ser de 4 gigas y 128 gigas de almacenamiento interno Y ya directamente sería proceder a lo que vendría a ser como mencioné antes Viene con todas estas características que realmente al tacto Se siente un dispositivo bastante bueno Realmente me gusta como se siente Ya que pues no vamos a tener que también pensar al momento de utilizar lo que vendría a ser el forro Que recordemos que este forro muchas veces pues llega a manchar lo que vendrían a ser las superficies del dispositivo Y realmente no queremos que se nos dañe tan rápido Este celular tiene un peso de 195 gramos Y cuenta con resistencia al agua IP53 O sea sirve para simplemente salpicaduras y nada más O sea no vamos a esperar de que nos resista el agua Podemos meternos a la piscina Recordemos que es un dispositivo gama media Y pues realmente no es recomendable meterlo También cuenta 3 colores que es el Midnight Black, el Star Blue y el Twilink Blue Que son más o menos estos 3 dispositivos Que básicamente o para la gente cotidiana es el negro, el azul y el blanco Ya pasando un poco a lo que vendría a ser la pantalla Este dispositivo vamos a configurarlo y ya directamente les vengo a mostrar un poquito lo que vendría a ser la pantalla Quiero mostrarles realmente como es tan rápido este dispositivo para iniciar Realmente me parece super super agradable que es super rápido Y pues bueno cuenta con lo que vendría a ser una pantalla AMOLED Va a tener pues lo que vendría a ser el tamaño de 6,6 pulgadas Va a tener un formato 20,9 y también va a ser Full HD Plus Con lo que vendría a ser 2400 x 1080 megapíxeles Va a tener una tasa de refresco de lo que vendría a ser 90 Hz Que esto pues lo vamos a tener que configurar Y más o menos lo que viene a ocupar en toda la pantalla O el aprovechamiento de pantalla que tiene este dispositivo es del 84.8 También pues quiero comentarles de que cuenta con lo que vendría a ser MIUI 13 Y también el Android 11 que realmente esto nos garantiza el MIUI 13 De que va a tener diferentes actualizaciones Por lo menos por dos años que eso realmente se agradece Ya viendo acá un poquito en las especificaciones Como les mencioné tiene el MediaTek Dimensity 810 Con una CPU TAT-Core 2.4 GHz Trae una GPU Mali G57MC2 Vamos a encontrar con lo que ya les mencioné Y otra cosita que queríamos comentarles de lo que vendría a ser el almacenamiento Que es de 4 y 6 GB de RAM, 64 y 128 GB UFS 2.2 Quiero comentarles que si podemos expandir lo que vendría a ser la memoria Y lo que vendría pues también a ser lo que ingresar la tarjeta Que acá con el PIN Vamos directamente a darnos cuenta que vamos a poder expandir Realmente esto se agradece mucho Porque muchas veces no podemos llegar pues a tener lo que vendría a ser Pues en este caso una memoria de alto almacenamiento Y pues ya directamente no nos lo permite Acá como nos damos cuenta Vamos a meter la SIM Y de igual forma vamos a tener la disponibilidad De colocar pues la micro USB que puede llegar a expandirse hasta 1 TB Entonces eso está súper bueno Por otro lado también vamos a contar con En la parte trasera Con la cámara de 50 megapíxeles Vamos a tener una gran angular de 8 Un lente estándar de 2 megapíxeles que va a servir para hacer desenfoque y demás Y vamos a también tener pues lo que vendría a ser Pues eso 3 sensores Y al igual que si llegamos a utilizar lo que vendría a ser la cámara Y bueno si nos vamos a la parte de lo que vendría a ser el video Vamos a tener lo que vendría a ser una resolución Full HD de 30 fotogramas por segundo A 1080 Si va a contar con lo que vendría a ser Flash Que esto pues esto lo trae la mayoría de dispositivos Y de igual forma pues ya procederíamos a la parte de la cámara frontal Vamos a contar con una cámara de 13 megapíxeles Que de igual forma graba a 1080 cuadros y a 30 FPS Bueno hablando súper rápido de lo que vendría a ser la batería Ya les mencioné 5000 mAh Que pues recordemos que si tiene pantalla AMOLED Esto va a servir a que Tanto con el procesador que nos dicen que es un poquito ahorrador Se puede decir que es ahorrador Y con la batería 5000 mAh Agregándole que tiene pantalla AMOLED Pues la batería de 5000 mAh está súper increíble Que como les mencioné antes Va a cargarse con lo que vendría a ser una carga de 33 watts Ya directamente quiero comentarles de que Obviamente trae 5G Trae Bluetooth 5.1 Va a tener pues lo que vendría a ser Pues otra cosita que tengo que mostrarles Es que cuenta con lo que vendría a ser la entrada USB tipo C Se agradece también que trae el mini jack Y como pueden darse cuenta Va a contar con lo que vendría a ser altavoces en la parte de abajo Y en la parte superior También vamos a contar con lo que vendría a ser sensores de infrarrojo Y un micrófono Muy bien Gente ha llegado el momento que todos han estado esperando Y me van a preguntar Bueno ¿Cuánto cuesta este dispositivo? Este es Xiaomi Redmi Note 11S 5G Que bueno Recordemos que es de 4 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Aquí en Colombia A mi me ha costado 850 mil pesos Si lo llevamos a dólares Para que ustedes en sus países Lo analicen Lo calculen Eso da aproximadamente 219 dólares Se podría decir que por 200 dólares Vas a poder tener un dispositivo Que ya iremos viendo Para lo que vendría a ser Fuera de rendimiento como videojuegos Para lo que vendría a ser Algún otro tipo de No sé Se podría decir que Donde se necesite Que este dispositivo funcione bien Por ejemplo La edición de foto Edición de video Y todo lo demás Vamos a ir viendo Si realmente funciona Vamos a ver Cuanto es el tiempo de carga Que este se demora Que lo voy a estar dejando Por ahí en mi canal Para que le echen una miradita Entonces Bueno Espero que realmente Este video les haya gustado Les haya servido como guía Para que si quieren Llegar a dar el paso Pues Aquí está la opción Próximamente Pues si gustan Haré una review Una disculpa Por el cablecito Que se iba metiendo En el video Pero bueno Nada Espero que este video Pues pueda llegar A muchas personas Recuerden que esto es posible Gracias a ustedes No olviden dejar realmente Su like Porque esto me ayuda Y pues iremos mejorando Un poquito En lo que vendría a ser Pues la realización De estos videos Sin tantos errores Y todo lo demás Así que Espero que este video Reitero Haya sido de tu agrado Te haya gustado Y realmente Me gustaría verte En un próximo video Recuerda suscribirte Yo soy Cyborg Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!